En este mismo ejercicio y siguiendo una vez más todos los ejercicios anteriormente, podremos incluir un nuevo ejercicio o tarea o lo que podríamos decir que es una variante del mismo ejercicio. La superficie a utilizar en esta ocasión será una vez más con la punta del pie. La dificultad del ejercicio en esta ocasión será que invitaremos al joven jugador a utilizar la punta de pie derecho y a continuación durante la trayectoria de carrera el contacto con balón también con punta izquierda. Alternaremos punta de pierna hábil y la punta de la pierna menos hábil. Debemos hacer hincapié durante la ejecución del ejercicio de cara a lo que habíamos hablado como objetivo principal de la tarea, que en ningún momento debemos frenar nuestra trayectoria ni la desviación del balón, tanto a nuestro lado derecho como al lado izquierdo, en la utilización de la punta del pie, a diferencia de utilizar lo que sería el empeine del pie, de cara sobre todo a evitar que el balón pueda cogernos una determinada altura y perder el control durante la ejecución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!